¿Qué significa soñar con granizo? Soñar con granizo supone giros inesperados y cambios en la manera de ver las cosas. Por otro lado, puede indicar profundos cambios emocionales si tu pareja ha roto contigo hace poco o ha sufrido la pérdida de un ser querido. Lógicamente todo depende del contexto del soñador. Soñar con granizo le indica preocupación por su economía o sufrir pérdidas en la cosecha. De este modo soñar con lluvia de granizo es susceptible a tener diferentes interpretaciones según tu situación actual. Si soñamos que vamos caminando y de repente nos agarra una tormenta de granizo y nos protegemos bajo un techo, esto nos indica que estamos conscientes de los riesgos que estamos pasando en nuestros negocios, pero que lograremos minimizarlos. Soñar que una granizada golpea la casa donde vive insinúa que los problemas presentes y los que surjan en el cercano futuro seguirán por corto tiempo y luego se resolverán. Soñar que ve granizar significa que corre peligro de que ocurra algo malo. Soñar con granizo y que nos guarecemos para evitar mojarnos indica que estamos conscientes de los riesgos que existen alrededor de nuestros proyectos y que debido a esto lograremos evitarlos y conseguir el éxito que deseamos. Si vemos como una tormenta de granizo destruye un campo con sembradíos, esto nos augura que tendremos grandes pérdidas económicas. Si soñamos que una tormenta de granizo hace grandes destrozos, asimismo serán las pérdidas materiales que tendremos en nuestra vida. Soñar que cae granizo y le entra por la ventana, le augura problemas familiares y peleas. Para una persona que trabaja en el campo, los sueños en donde ve que el granizo amenaza con destruir sus cultivos es señal clara de pérdidas y fracaso en los negocios, así como también insinúa que algunas personas malintencionadas buscarán la manera de desprestigiarlo en el medio social en el que se desenvuelve. Si vemos caer granizo, pero sale el sol tras la tormenta, esto nos augura que nuestros problemas pronto verán la luz y no serán tan grandes como pensábamos. Soñar que resbala con un granizo y se cae, significa que su falta de seguridad y la fragilidad emocional que tiene, le hará cometer muchos errores y todo se derrumbará a su alrededor. Si en el sueño, vemos que el granizo cae, dentro de nuestra casa, es presagio de conflictos y discusiones en el hogar, lo que podría generar rompimientos y decepciones. Soñar que está lloviendo, y que de repente empieza a caer, granizo simboliza el temor por algunas situaciones del futuro, también son señal de imprevistos que afectarán nuestra estabilidad financiera. Gracias. 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 Gracias.